Bueno, en el año 2011 fue un año malo para las bolsas. La bolsa peruana, por ejemplo, cayó cerca del 20%, el INCAC cayó el 20%, las bolsas europeas cayeron en promedio del 20%, la bolsa americana sí estuvo más o menos flat, alrededor del 0% de variación. Y fue un año negativo debido a que hubo muchos temores de que la crisis europea pudiera tornarse caótica y pudiera llevar a la quiebra a varios países europeos como Italia o España. Grecia, como sabemos, está en una mala situación y creo que el mercado había descontado ya esa mala situación hacia finales del tercer trimestre del año pasado, pero la gran duda eran Italia y España, que son economías más grandes, que pudieran determinar la ruptura del euro. Bajo esos temores, las bolsas europeas se desplomaron el año pasado y eso también trajo hacia abajo a los mercados emergentes, que son considerados activos más riesgosos. Sin embargo, hacia los últimos dos meses del año pasado hubo ciertos hechos que han hecho que el mercado se calme un poco, que la aversión al riesgo en el mundo que había crecido, como dije, en el tercer trimestre del año tendiera a bajar un poco y eso ha ayudado a que durante este primer mes del año, 2012, se recuperaran las bolsas. ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, han habido cambios de gobierno en España, en Italia, en Grecia mismo y esos nuevos gobiernos han tenido respaldo político, bueno, primero han tenido respaldo de la población, pero también han tenido respaldo político de parte de las fuerzas opositoras, digamos, al oficialismo, si queremos llamarlo de alguna manera. Y eso ha dado cierta tranquilidad al mercado porque, primero es muy difícil que se pongan de acuerdo las empresas, pero más aún los políticos. Son medidas de ajuste que el mercado exigía, que había muchas dudas de si se iban a implementar o no. Una vez que se insinuyeron los cambios políticos y se aprobaron los planes de ajuste, hubo un cierto respiro en el mercado internacional, pensando que el primer paso al menos se había dado. Ese ha sido un primer hecho que creo que ha calmado al mercado. Los cambios de gobierno y los planes de ajuste aprobados por unanimidad, o no por unanimidad, pero con el apoyo de la mayoría de partidos políticos. En varios países de... En Grecia, en España y en Italia. Luego, los resultados económicos en Estados Unidos... Mejor que los esperados. Mejor que los esperados. No es que Estados Unidos esté bien, sino que digamos que la situación no estaba tan mal como se esperaba, la tasa de desempleo ha comenzado a bajar y el centro privado ha comenzado a reportar mejores resultados de los que el mercado esperaba. Y el gran temor era de que Europa jalara hacia abajo a Estados Unidos y se está dando lo contrario, por lo menos por ahora. Que Estados Unidos parece que se está jalando un poquito hacia arriba a Europa. Entonces, yo creo que... Y una serie de otros hechos un poco menores, pero creo que la culminación de esos dos hechos ha hecho que se calmaró un poco el mercado, que la versión al riesgo bajara, que las tasas de interés que demandan los inversionistas por bonos italianos, españoles, caiga un poco y, por lo tanto, que el apetito por activos riesgosos vuelva a subir un poco. Y cuando eso ocurre, suben las bolsas europeas y suben los mercados emergentes. Entre ellos el Perú.